La clavadista Pamela Guare, aspirante a medalla en los trampolines de tres metros, cometió un error fatal que le dio una puntuación de cero y la eliminó de la final, en la que se clasificó la mexicana Aranza Vázquez. Pamela Ward fue eliminada de la final debido a un error en su última inmersión, que fue puntuada con un cero y le costó el pase a la lucha por las medallas. En las tres primeras inmersiones, Pamela Guare se mantuvo entre el tercer y el quinto puesto en las eliminatorias, pero su 48,00 en la cuarta inmersión la hizo caer al noveno puesto. En su último clavado, la canadiense intentó un clavado inverso de un giro y medio, combinado con tres giros y medio, pero al impulsarse en el trampolín perdió la fuerza en las piernas y cayó verticalmente al fondo sin realizar ninguna acrobacia, por lo que los jueces puntuaron su actuación con un cero por no realizar un clavado.